Música Siéntame a la puerta que nadie entro, ya tú sabes, oreja. Dale pa' acá, vamos a tomar. Ella lo que quiere es pan, pan, y yo le voy a dar su pan, 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 pan. Bienvenido a una entrega más de lo que es su programa Demuestra tu talento con el Maestro 19. Esto es Nueva Era Musical. En esta ocasión estamos con un artista invitado que todo el mundo está esperando, con ustedes de Jaira. Baila el papá, ustedes no pueden entrar. Ya baila el otro juego. Hey, ¿qué es lo que? ¿Qué es lo que? No, bueno. Sube, sube, sube. Voy a ver. Ha 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 ha. That's my fat boy. Claro, porque esto es sin gasumadre, tú lo voy a decir hablando, digo que yo sí, que el otro no, y no tienen nada más que yo, mamagüevo. Digo que tenéis 16 mil pesos y no andaba ni con dos mil en los bolsillos, rapa tu manga. Tú no quieres culpe y hacerlas, dátate, mamagüevo, en valor. Nosotros damos notas como un quiblo en los de Pablo, se ponen a un chapa después, no quieren ver el diablo. Yo soy mejor que ustedes, yo los que en verdad no hablo. Faisan con los cabullanos y les damos una fiesta, ya no tienen calle, tampoco tienen inteligencia encadera, con ustedes no tendría coherencia. Pero en la universidad me gradé de toda ciencia, y pa manejar la duda en la calle tengo la licencia. Si le monto cuatro barras no se aparezco y no le conviene perder a mi tiempo, y mi tiempo vale dinero y ustedes no tienen, entonces dime que ustedes me tienen que me pueda beneficiar. Eso es lo más bien a mi cobrantero y ahí le pone un masona. Ahí será el número uno, aunque lo vean extraño, entrevisten a los fuckers, los mamáñe más del año. Ahí será el número uno, aunque lo vean extraño, entrevisten a los fuckers, los mamáñe más del año. J.J. el de la borda. J.J. el que está cogiendo, ese que te filmó, y tú ni manches de moja, va a ser más número que yo. J.J. el que jugó, que la para que yo soy yo. J.J. con el capitaleño, pues déjate por el show. J.J. ¿Por qué tú crees que sea un bromeo de barrio? J.J. Le freno con las dos callas y se van en mierda. J.J. ¿Tú quieres copiar ya el show? J.J. ¿Tú quieres copiar ya el show? J.J. da la data, te rapa tu manga, j.J. presta el culo, te lo entiendo, te lo frees, la taca tanga. J.J. son capitales, nami, tienen que darme banda, sin la cabra, el color, el rock y la verdadera ganga. J.J. que acá lo fumaron, ¿y cuál fue su contrato? J.J. mamá, doble tele, mamá, hueva, Jonathan Villar, ¿tú quieres un mamá, hueva? J.J. ¿Tú quieres un mamá, hueva? J.J. ¿Tú quieres un mamá? J.J. ¿Tú quieres un mamá? J.J. En Barranca hay unos cuantos, los que encodamos la guilla, bueno, que quieren ver seguro. J.J. no suelen, no está el brillo, el mismo flor, la misma cadena y el mismo pantaloncillo. J.J. y pelmachete, el majotero, como un peletreza, no me encasillo. J.J. Siempre viven difamando, después hemos los tango amando, soy quien tiene la batuta, el movimiento controlando. J.J. estoy frago de lo mío y de los que están en mi bando. J.J. admiten estas personas, así que respetan. J.J. Yo se vuelan a luz, pero tenemos plantas, por machetas tengo balas y patinas, cajas blancas. J.J. vamos a pararnos entre estos, y después dos, tú no nos cuantas. J.J. ¿Te gusta que te lo metan, pero no va a haber revancias? J.J. No me hables de problemas, que tú no tienes valor. J.J. Con el gang que te lo metes, por los negros da del sol. J.J. No quiero que digan que soy un abusador, con tu garrita, el paquete, con Eiffel de Caracol. J.J. Hablaste del maestro, tú lo que eres un mal agresido, después te hice una entrevista, que tú estabas en el olvido. J.J. Manito, yo contigo, lo que me juro, tú no tienes contenido, tú lo que eres un mamá huevo, un pedelito. J.J. J.J. Y eso fue el curándome, J.J. No dije que hubiera, que se fue ayer. J.J. Me montaste, dije que te estusiste, y te puse claro mamá huevo. J.J. Que no te pongas los dedos de la mano, y nada más me falta ponerte los de los pies, porque ustedes no corren a nada, mamá huevo. J.J. Hablaste del problema, quedamos problemas. J.J. Si es música, es música, es que el problema es problema, como dice el garrito. J.J. Eh, hablamos del 32, andamos net, eh. J.J. El Tauro Music, menos del feeling. J.J. The Music Company, la verdadera compañía. J.J. Esa se la cuenta de mí. J.J. Roshi, dile algo a tu por mí. J.J. Tauro, 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 Tauro. J.J. Tauro, Tauro, Tauro Music.